No sé, podéis venir a mi casa si queréis, por favor. Quiero un ocupa, quiero un ocupa y meto yo. ¿Veis a José? No paga el alquiler, está aquí todo el día. Pero te mantiene casa mientras tú no estás. No sé, siempre está en la misma posición, al lado de este tiesto, no se mueve de ahí nunca. Y el otro día estaba yo aquí con Papaloc tranquilamente, viendo las cosas, y de repente entró, salió de su puesto, entró en mi casa y se tiró en mi cama. ¿Dónde estás? No sé, en mi terraza. Arriba, sube, sube. Hola. Sube por aquí. Qué de noche. Vaya lag, o sea, vaya lag de directo, de verdad. Por aquí, por aquí. Mira, ahí está José. Enfrente, enfrente. Ahí. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Veis a José? Y tiene nombre y todo. Se acaban de solucionar el laje, por cierto. No se mueve de ahí. Pero no le pegues. Ah. No, no. No le he pegado. No le caes bien, eh. Está ahí. A Paula, ¿dónde está Natalia? ¿Dónde está Nat... A ti os acá. No parece muy convencido. ¿Qué? José, ¿qué tal? ¿Has tenido un buen día? Digo, ¿dónde está Natalia? No me contestan. Uy, uy, uy. Esta se ha arrepentido de la... O sea, ¿hacería un buen día sí o no? Se ha arrepentido de la esta, de la revolución. Está mirando, eh. Papá Locke te ha mirado el culo. Lo he visto. Bueno, chicos, o sea, yo sé que hoy vengo a perder las elecciones. O sea, lo sé. Lo tengo asimilado ya. Yo no entiendo cómo tengo que hablar. Porque todos moráis. Bueno, hay que hacer un mitin. Hay que hacer un mitin. Estaba haciendo una cosa, pero ya me lo quito ya. Venga, vamos a hacer el mitin famoso y ya está. Y me lo quito del medio porque me quiero morir. Tío, no. Tiene miedo, eh. Tío, tío, es el mapa de los coquetes. Oye, aquí hay unos carteles. Aquí pone... Alcalde corrupto estafador. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Sí, 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 sí. Vandalismo. ¿Dónde? Aquí también, mira. Calle, alcalde de misión. ¿Qué? Espérate, me voy a tepear. No sé dónde estáis. Donde la bandera está. Enfrente de mi casa, no sé. A ver. ¿Mira? Alcalde corrupto. Alcalde de misión, sí. Alcalde de misión. Espera, que se ha quedado pillado. Algo que es tu estafador. Madre mía. ¿Cómo que estafador si ya no ha estafado a nadie? Cábala lucha. Sí, sí, sí. Eso pone los carteles. Calle, a la avenida. La avenida es un tronco. Me ha toto animal. Me voy a cambiar los cajos un segundo. Aquí hay otra calle. Calle Isla Setana. Calle Franco. ¿Quién ha llamado a una Calle Franco? Mira, esta calle se llama Calle Franco. Vais cambiar el nombre de las calles, tío. Qué asqueroso. Ahora. Pone Calle Franco y envía por aquí una bandera de la República encima. Pero, ¿todas? Mucha. Mira, esta no está cambiada. Calle República Española, me gusta. A ver, ¿dónde? Es la Setanarias. Voy a ver esta de aquí que pusimos la última vez. Ah, ¿ves? Esta está... Avenida Camino. Pero pone Calle Alcade, Alcade Dimisión. Bueno, igual es una persona que no sabe... Aquí hay una calle que se llama de dos maneras. Avenida El Camino y Avenida Pasión de Gavilanes. Es que pelea entre un vecino y otro. A ver, a ver, a ver quién le pone el nombre. Bueno, pues es la hora de hacer esto. Lo que teníamos que hacer desde el principio. Pero a mí no me pongas una dinamita aquí. No, 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 tranquilidad. Pero bueno, ya me están poniendo agujeros en las calles. Me quedé las arreglé yo el otro día, pero ya no... Oye, ¿dónde está lo del voto? Venga, venga. Venga, está por aquí. Bueno, vamos a hacer un pequeño mitín. Bueno, vamos a ponernos en sortiva. ¿Habéis mirado todos el correo? Yo no he puesto... Yo escucha, yo no he preparado nada de... Oye, que me sigue mando al entrar en tu casa. Jesús, entra en tu casa. ¿Qué? Pau. Dime. ¿Viste tu casa? Sí, sí, ya la he visto. ¿Alguien la ha destruido? Viste todo, viste. ¿Han destruido la casa? Vale, vale. Jesús, ven, ven. Mira, mira lo que he encontrado en un cofre tuyo. Coño, cada vez que entras en tu casa te envenenas, ¿eh? Pasa, pasa. Pasa, coño, Jesús. Espérate que... Yo no puedo sacar de la guerra, creo. Ahora. Yo no me he envenenado. Ah, sí. Pues sí. Es que sí. Toma, mírale ese libro. Es una amenaza, Jesús. Jesús, lo encuentro en el cofre de correos para el alcalde, Jesús. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, de la próxima semana. Se sufrirán hasta terribles consecuencias, hasta su gestión inadecuada en esta ciudad. Hemos comprobado que esto necesita un cambio real. Por eso, puede que la ciudad sea un arma de doble filo. Solo es un aviso. Tenga cuidado de donde pisa, porque puede que no vuelva a ser lo mismo para usted. Firma anónimos. Papalo. Y aquí pone algo de que un animal ha sido encautado. En ese libro que te he tirado, señor alcalde, pone algo de un animal encautado. Y que piden diamantes por tu animal más preciado. No sé cuál es. Que me muero, tú. Es el caballo. Toma, me voy de aquí, porque esta casa... ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Socorro! Toma, un pez. A ver, quítame el veneno de aquí, anda. Por favor. Eso rompe, porque habrá un mecanismo o algo así. Digo yo, ¿eh? Yo no lo he hecho, pero vamos, que imagino. ¿Dónde te va? A ver. Oye, aquí tiene usted más correo, ¿eh? Aquí hay otro libro, señor alcalde. Tiene como cuatro buzones, vale, repartidos por la casa. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que pone aquí? Mira, señor alcalde. ¿Quién otro correo amenazante? Contrato de... La señora Moreno me resc... Ah, bueno, si esto era de antes. ¿Dónde estás, señor alcalde? En casa todavía, leyendo todo el correo. Pues yo no pienso entrar, ¿eh? Que me enveneno. Ábreme la puerta. ¿Qué es lo que pasa con el correo, entonces? Tome. Coja este... Lea, Lea. ¡Ah, mira esto! Es un pez globo. Es un pez globo, la causa de todos los males. Basura de arcade, una corrupción, dimisión, vive con un asesino. Vecina anónimo. ¡Hostia! Todo con mala ortografía, me duelen los ojos, ¿eh? ¿El pez globo se puede comer? Creo que es un reclato de un periódico o algo, ¿eh? No sé, yo. Te envenenarás. Os lo tiro. Se pueden usar para... Para pocines de apnea. Pollo. Vení, se... Se tira el pollo. ¿Hay algo más por ahí? ¿Alguna sorpresita más? ¿O me puedo ya ir tranquilo? No, creo que ya no hay más. Yo no he visto más libros ni nada. ¡Hostia! Yo he cambiado el papel. Yo quiero seguir viendo por ahí a ver qué más libro. Pero estaba muy mal escrito, ¿eh? Lo ha visto la gente del chat. Ya veremos. Sí, sí, estaba muy mal escrito, demasiado. Voy a aparecer en Survival. Igual lo ha escrito un niño de tres años, ¿sabes? Son todos mantequilla o me lo voy a hacer a ver. Sí, 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 sí. Ese, ese... Me has perdido el globo, tío. Pero, pero, pero... Que hijos de... Aurora cuando se enfada, cuidado. Oye, ¿dónde está? ¿Me he perdido el metro? No, no, no. Al campo de fútbol, campo de fútbol. Ah, vale. Ahí es donde vamos a votar. Sí. Chicos, acabo de morir. Ah, pues yo me he traído un libro de casa. Y he votado aquí. Y ya es la papeleta. Pues yo el libro me lo traigo de casa. Es que no me fío. Oye, vamos a hablar un poquito en... Vamos a hablar un poquillo los partidos. Mira que se ha arreglado y todo. ¡Ah! Vos, tu traje. El campo de fútbol. Hola. ¿Qué sabe dónde está el campo de fútbol? Sí, he llegado. Me ha costado. Llevo un rato andando, pero bueno. Pues el campo de fútbol está en la de tu casa, hija mía. Bueno, oye. ¿Qué coña? Ay, qué bonito. Ay, no, me he rayado por lo que me has puesto en WhatsApp, porque como ha entrado Paula Minecraft, pensaba que estabas diciendo otra cosa. ¿Qué ha dicho? No sé, algo que has puesto por WhatsApp. No me acuerdo. Algo de Paula, no sé qué. Se pensaba que no estaba en casa. Ah, pero no es por mí, claro. Ya, ya, ya. ¡Españoles! Aquí te puse los banners de... Delección. ¿Adrián no iba a venir? Yo era el morado, tío. Adri, pues, se ha rajado, ¿eh? Mamá, huevo. Bueno. Ven, acércate a mí. Y él, bueno. O sea, se va a votar antes de... No, yo no voy a votar todavía. I'm so much, Joan, more. ¿Eh? I'm so much, Joan. Uy. Lo primero, me cago la leche, ya me vais quitando el pez globo. ¿El qué? ¿Qué es esto? Los peces globo me los vais quitando. No, tengo papaloc. Te habría sabido que era tuyo, ¿eh? Ya, ya lo sé, hombre. Te imaginas, no sé quién eres. Sí, sí, sí. Hay tres personas, no tengo ni idea de quién es. ¿Para Paula? ¿Te estás revelando? ¿Te estás revelando? ¿Te estás revelando? ¿Te estamos las únicas que no nos presentamos? Ah, vale, Paula, también. Si vos gustabais, cuidado. Mi Dios papaloc, jamás haría eso. ¿El cofre? Estandartes. Elecciones. Ah, pues los ponemos. Espera, hombre. Uy, ahí no ha cuidado que Paula las mata callando y te va a robar al novio. Yo solo digo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien puede meterla en la cáncer, por favor, a esa mujer? Sí, es la policía. Así está de corrupta la ciudad. Desde Reyes. Sí, sí, sí. Ah, que ya hay uno ahí, vale. ¿Con vecinos? Ya están puestos allá arriba. Sí, sí. Bueno, después de las elecciones hay que limpiar el estadio. Hay que desmontar esto para que quede... Toma un pollo de reconciliación. Al menos el voto se lo quito. Escuchad, si me des comida me harías un favor porque no tengo ni armas ahora mismo. Ni nada. Toma. Gracias. Uy, gracias. Lanzada de doradas. La revolución se porta bien. Vea, toma. No se niega la comida nunca. No se porta nada de vuelta. Muchas gracias, guapo. ¿Cuántos corazones tienes, Jesús? No, ahora mismo todos, pero es que... Ay, no, a que no tengo escudo. Que de una me matas. Sí, sí, también lo creo. A ver. ¿Te mato en una? Está que arde. Sí, sí, sí. Tengo un arco de batalla 28. Sí, seguro. Te ha cargado al alcalde. Pues ya estaría, ¿no? Encima estoy a tomar por saco del pueblo. Estoy en la aldea esa del otro día. Te peate. Te peate. Hazte tepe a mí, que estoy al lado de tu cofre. No, se llama tepe a... Ya está. Ya está, ya podemos empezar bien las elecciones. ¿Alguien ha traído una cama? Espera, yo igual tengo. Pues déjame dormir a mí, venga. Bueno, de noche... No, dejarlo de noche, que mola el estadio de noche. Sí, los phantoms también. Los phantoms me comen los webs. Bueno, empezamos. Me he cargado mi cofre de nederita. Y mira lo que tengo. Te suelto, no sé qué, Ana. Estoy triste. Me he pasado también, ¿eh? Estoy triste. Hay que picarlo con toque de seda. Es verdad. Espérate. Entonces no va a venir nadie más, ¿no? Parece que no. No, no. Qué triste. Suficiente. Sí, soy uno contra cuatro ahora mismo. Bueno, con vecinos, ¿por qué quiero que me seguís eligiendo como alcalde? ¿Voy? Por cuatro cuestiones. Por cuatro cuestiones. Primero, que fuma peyote, deje de hablar. Eso es broma. No. Lo primero. Se lo escucha. Este pueblo ha crecido mucho gracias a mi gestión y a las de mis concejales. Hemos llevado las calles a donde nunca nos imaginábamos que iban a llegar. Han llegado hasta la zona nueva de Paula. Llegado la mansión Silvetti. Han llegado las farolas. Han llegado todo. Se han nombrado las calles. Eso es muy importante. Y también se ha traído riqueza al pueblo. Se ha traído mucha riqueza al pueblo y se ha dejado con total libertad hacerle a la población siempre lo que ha querido. Y está Adri ahí. Ojo, eh. Yo, Santiago. Pues mira. Bueno, seguimos. Proseguimos. ¡Presa, vete ya! ¡Presa, vete ya! Perdón. ¿Cómo se contestaban los mensajes? Es que estoy poniendo cosas de LOL. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Estamos de meeting y de la presentación. Bueno, escuchamos perfectamente. ¿Cómo se contestan los mensajes privados? Es que estoy contestando como en el LOL. Ah, vale. Barra M. Gracias. Vale, es como en el LOL. Bueno, lo segundo. No sé. Señora Inoa, por favor. Sí, sí. Lo segundo. Después de tanto asesinato a nuestras mascotas y animales del pueblo, la idea es crear una ley, si me votáis, para proteger a esa minoría de animales que es asesinada por ciertas personas asesinas. Algo... Algo... Algo muy importante. Bueno, yo me voy. Hasta luego. No. No. Es que no tengo escudo, básicamente. Bueno, lo tercero. Bueno, lo tercero. Es que es un alcalde, que se mata a los dragones en vez de... A ver, yo no tengo armas. Nada con la mano. Vamos, vine. Lo... Adri, eh... Te peamos. Eh, voy a pegar. The Stadium, eh. Bueno, eh... Uy. Hola, mozo. Yo he ido a coger una cosa de mi buzón, eh. Pero estoy escuchando el meeting desde la lejania. Te tienes que venir a tu atril rojo. A ver, yo también tengo... Tercera. A ver. Paz, por favor. La tercera cosa importante es traer la paz por la que se había caracterizado este pueblo hasta que llegó la gente de la revolución. Yo creo que algo importante y reseñable era la paz que caracterizaba a nuestra Sedlan, a nuestra pequeña ciudad que ha crecido mucho. Mierda. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar con la gente que ha asesinado animales? Se van a ir a la cárcel, pero aparte se ha construido una cárcel de la que sea imposible salir. Y esas personas que... Muy importante, papá, lo que ha construido un coliseo. Entonces ahí va a luchar la gente hasta la muerte. Aunque esa gente sea de su equipo o sus amigos. Correcto, correcto. Aquí dureza con todo el mundo. Como si yo la cago siendo alcalde y yo me voy a la cárcel. Con el peligro de que si comete algo grave se quemarán las cosas y se perderán. Se podrá perder el progreso que haya hecho. Chazo, dureza máxima. ¿Dónde está ahí, Noah? Estoy cogiendo unas cosas. Ahora voy. Y la cuarta y más importante. He sido el primer alcalde de este pueblo y creo que ahora mismo estáis preparados para para un cambio como los cambios que quiere traer el alcalde de Papaloc, que quiere traer una dictadura. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. A mí. Tengo que hacer tiempo. ¿Qué más cosas va a construir? ¿Estructuras? Aparte de la cárcel seguiremos ampliando el metro, que es lo que hemos hecho en esta legislatura junto a Coalición Setanaria. Se seguirá llevando a las zonas que no ha llegado todavía el metro. Adri, que no tengo vida casi. Y sobre todo seguiremos haciendo mucha infraestructura. Lo que se intentará también es que el bioma de esta zona cambie toda esta zona, que sea todo césped y construir más bosques y pantanos. Sobre todo pantanos. No, no me he equivocado. ¿Pantanos para qué? Hay una calle que se llama Franco. No te voy a decir para qué los pantanos. Ahí, ahí, ahí. A tu derecha. Vale, vale. Muy bien. Gracias por contestar a mis cuestiones. Seguimos para bingo. Señor Papaloc, su turno. Si quiere usted. O Adri, el que quiera. Pues si es que yo no sabía que me iba a presentar. A ver, tú eras de la... Tú eras de la izquierda, de la otra izquierda, ¿no? De la izquierda, a ver, chale. Tú eras el setzoe. Yo era el setzoe. Soy el setzino. El asesino de animales. Conmigo todos los animales serán sacrificados. ¡Fuera, fuera! Estamos asesinos. Es tan creativo. Se quemarán. ¡Hijo de puta! ¡Masad a todos mis ratos! Usted es un animal. Así que deben morir. Pero soy un animal racional. Serán asesinados todos los animales irracionales. Irracionales. ¡Fuera! ¡Osesino! Y vive conmigo en el rascacielos. ¡Que no hable! Vive conmigo en el rascacielos, que es peor. Y no sé qué más. Adri, ¿sabes que ayer en este mismo estadio hubo una presentación a Falcao y Sepito? Sí, ahora yo soy el nuevo presa. Adri, vete ya. Cadena perpetua. Adri, vete ya. Estoy haciendo un castillo. Os lo enseñaré más adelante. Donde me comeré a todos vuestros animales. Bueno, que se va animando la cosa. Se está animando la cosa, ¿eh? Ha entrado la más revolucionaria. Mira, mira, mirad, por favor, mirad. Llego tarde, perdónenme. No se preocupe usted. No se preocupe. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¿Cómo? 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 ¿Qué se mueren? Que iba para mí, ¿eh? Te lo juro que las estoy tirando hacia mí. Ay. Me vengaré. El directo irá... O sea, el directo irá largado de la imagen de narices, pero está siendo divertido. Maldito valor es lo que ha hecho. Le toca a Papaloc, ¿no? Sí, le toca a la dictadura. Empieza a Papaloc. Venga, lo que nos interesa, vamos. Que de dictadura no tiene nada. Aquí... Sí, trabaja. Trabajo. No ha distraído a ningún animal. Por lo que veo. Como bien dijo. Y mira, sí, mira, un pollo, cocinado. Vaya. Mira. ¡Ay, que me lo como! Mira, mira, mira. Te he quitado trabajo ya, de cocinarlo. Señor, perdona usted, pero yo llevo trabajando por este pueblo muchos años. Mira Kennedy, mira Kennedy. ¡Puma, Kennedy! ¡Joder! Perdido que cuando yo he entrado le tiró una flecha pensando que no le mataba con mi flecha y le mató. Joder, cuánto cariño se metía en este pueblo, ¿eh? Pero no lo es suficiente, estoy trabajando aquí. No lo es suficiente. A ver, explíqueme... El método que existe para que nadie salga de la cárcel, lo creí yo. ¿Verdad? 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 Yo se lo he... Escuche, yo se lo he dicho. Eso hay que comprobarlo. Yo me tatuaré el mapa de la cárcel para salir con mi hermano. Escucha, pero eso yo lo he dicho que... ¿Qué viene de esa serie, José? Grande, grande. Yo en todo momento he mencionado todo lo que ha hecho por este pueblo siendo de la coalición setanaria. Y yo le agradezco mucho el apoyo que ha dado este gobierno durante todo este tiempo. Yo no he ayudado al gobierno, yo he ayudado al pueblo. ¡Ole, ole! Y yo no he llevado al pueblo. Recuerdo, por ejemplo, que yo he ayudado a las personas, a los nuevos vecinos a poder empezar con calma, con dinero, con riqueza. Como la policía que le ha pagado... Sacado del creativo, sacado del creativo. No, 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 no estás haciendo el creativo porque estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Eso lo picamos en nosotros. En las minas. No, no, eso fue... Diamante que sacaste del creativo también para pagar a... No, 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 no. A la policía. Eh, imposible. También, eso es otro tema. Que la policía se pagará según su trabajo que haga. Escuché, cuando quieras, cuando quieras. Escuche, una cosa. El otro día la policía ni estaba. Cuando se me estaba atacando a mi persona. Perdone, pero la policía ha estado en muchas ocasiones y nunca se la ha pagado. Así que la policía estaba en huelga. Toma. Yo os pagaré a todo el mundo. ¡Ole! Con animales muertos. ¡Tú a la cárcel, a la cárcel! ¡Con quién es de ahí! ¡Para mucho! ¡Matadlo! ¡Loguera, loguera! Pero, pero, pero... ¡Qué consejura! Eso es para que se vaya Paula a la cárcel. Directamente, o sea, sin pensarlo. Pero para matarte. Yo no he hecho nada. He vengado en la muerte. Por cierto, se proporcionarán nuevos gatos a la señora Paula. Bueno, prosiga, papá loco. No, eso no puede. Los animales no se sustituyen unos por otros, alcalde. No, no, buscaré los gatos por donde estén. Tanto el mato, tío. Yo he perdido mi colegio y nunca volvió a casa. Están muertos. Están muertos, lo siento, Paula, pero están muertos. No los puedes recuperar. No puedes recuperar algo que ya no existe. Alguien entró en mi casa y se los comió. Están en mi estómago. Están en mi estómago. El otro día... O sea, qué violencia. Otra vez. Otra vez. Orden, por favor. Que estaba hablando Papá loco. Exacto. Continúe. Bueno, va, debate, debate. Bueno, bueno. Otro tema es ese. El creativo. El creativo que abusan Jesús y Silvestri. Yo no abuso... Constante. Yo solo para hacer construcciones para el pueblo. Y para pagar a su... Para pagar, no. Eso es falso. ¿Cómo que no? Esa es completamente... La casa es como 40 de diamantes. Eso es falso. Eso ya los tenía yo en mi casa de antes. Yo vi cómo lo sacaba del creativo. Me dijo, lo saco del creativo y te pago. Sí, sí, sí. ¿Qué me dio? Mi policía está testiguando contra usted. Me dio 64 diamantes y le dije que eran demasiados y le devolví la mitad. Pero el compañero... El compañero Musu, también policía, no los devolví y se quedó los 64 diamantes. Sacados del creativo. Corrupción. Corrupción. No me he hecho mi papel. ¿Dónde está la urna? Ya me quedé como bien. Que era el sueldo correspondiente al mes. ¿Te mató otra vez? Claro, que si lo piensas, Musu lo hizo adecuadamente porque entonces Musu ha cobrado más meses que yo. ¿Qué ha pasado dentro de la zona de votos? Ahora Musu se cobró por anticipado y gracias a eso igual no le debes nada. Ayuda, por favor, estoy atrapada. ¿Dónde estás? Aquí. No la veo. Vale, ya está. Ah, que me acosa. Vale, vale. Por último, los eventos. Por favor, que esté a punto de morir. Los siguientes serán eventos. Que se participen todos y hayan premios. Ya mismo, al terminar las elecciones, tengo pensado sobre un evento. Que quemo todo esto, eh. Gracias. Que pongo aquí lava ahora mismo. ¿Pero qué es loco este? Cuidado. ¿Qué es esto? Ya mismo, eh. Que a veces hay que encerrarlo. ¿Quieres comprobar la cárcel de la gran buena salida? Sí. No es el poder que te di a Santiago. No lo uses de esa manera. Te meto en la cárcel y no sales, eh. Te lo aseguro. Hostia, que me estoy confundiendo en algún... Me voy preparando para meterlo en la cárcel. Es que me senté así. Pujado, pujado, pujado. Pujado, pujado. Pujado, pujado. Este hacha. Es un hacha mágica. Pero... No. Sí. Esto va un poco mal directo, eh, gente. O sea, que perdonad por... No. Lo demás que estamos teniendo. Sí. Yo tengo una... Bueno, que siga un depadero. ¿Qué es? ¡Ole, ole! ¡Ay, zanahorias, dono! ¡Ole, ole, las caracoles! Hay un lag importante en el server, eh. Sí, un poquito así. ¿Quién lo está repartiendo? ¡Oh! ¡Hola, al alcalde Papaloc! ¡Reparte al pueblo! ¡Comen! ¡Nunca más se pasará de hambre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comen! ¡Comen! ¡Joder, no tengo espacio! Yo estoy muy indígena. Bueno, a ver, continuemos, por favor. A ver, preguntas entonces ahora. No hay preguntas, te vamos a votar. ¿Qué se va a hacer con los animales muertos? ¿Qué se va a hacer con la gente que mata animales? Más que los animales muertos, ¿eh? ¿Quién los ha matado? Porque muerto, muerto, ya está. Yo conozco un cementerio de animales. Podemos hacer un cementerio de animales para los animales que mueran de forma extraña. ¿Qué es la zanahoria que te he dado? Si no, te mueres. Uf, pero es mal. Hay un cementerio de animales que se pueden resucitar. Que no, no. O sea, mira, a mí me mataron a perro y me lo resucitaron. Desde que me lo han resucitado no es el mismo. Se le va un ojo para la derecha. Está endemoniado. Pasó en una película. ¿Es verdad que alguien propuso hacer el cementerio de animales para dejarles un recuerdo, aunque sea? Y voy a subir un momento al escenario. Tengo algo que decir. Un segundo. Si alguna vez... Uy, perdón. Si alguna vez...